Bueno, el internet te está hecho un asco. Queríamos contactarnos a través de, precisamente, de una videollamada con el ingeniero Edwin Santos, que es coordinador del equipo técnico Pro Construcción del Hospital de Pomabamba, pero no logramos, solamente hicimos un pequeño... Pero me parece que está ahí ya... Bueno, vamos a ver. Ingeniero Edwin Santos, bienvenido al programa. Bueno, Pomabamba está feliz, porque se ha firmado ya el contrato con la empresa que va a ejecutar esta importante infraestructura. Efectivamente, muy buenas noches a las informes... ...y muchísimas gracias por la oportunidad. Pomabamba está más que feliz. Esta es la mayor ola en su historia. Es una inversión que va a pasar los 140 millones de soles. Este es un sueño anhelado por todos los pomabandinos, muy esperado, y es un proyecto que se genera desde la lucha del pueblo que salió a las calles y a las plazas a defender su derecho a la salud. Y un trabajo permanente desde hace ocho años atrás de un grupo de pomabandinos, de un comité pro construcción del hospital de Pomabamba, que hoy finalmente rinde sus frutos. Bueno, sí, efectivamente estamos viendo ahí una maqueta en 3D que se nos proporcionaron hace el año pasado. ¿Cuál es la empresa? Tengo entendido que es española, ¿verdad? Sí, es una empresa española, es IBT Group, es una empresa española muy grande que ya está ejecutando algunos proyectos justamente de hospitales acá en el país, pero que está trabajando en ni siquiera diferentes países, sino en diferentes continentes, en África, en Europa, obviamente aquí en América, en Asia, en diversos lugares, y que dentro del marco del convenio firmado entre reconstrucción con Gámez, o sea, el Estado peruano y el Reino Unido, ha sido seleccionada para ejecutar los proyectos del hospital de Pomabamba y de Yungaí. Ah, me parece muy plausible esto, y era ahora, porque muchas, durante décadas y décadas los pomabambinos, los yungaínos buscaban un hospital de real envergadura, ¿no? Y bueno, pues, tengo entendido que en estos momentos habría sufrido algún cambio el diseño estructural del hospital de Pomabamba. A ver, como había un diseño aprobado a nivel de expediente técnico, lo que incluye la obra, o el contrato que acaba de firmar IBT Group, como cabeza del consorcio ganador, incluye diseño, construcción y equipamiento. Es decir, va a haber algunos ajustes todavía al diseño del expediente técnico, al diseño que están viendo seguramente en pantalla, va a haber algunos ajustes, y lo más importante es que el tiempo inclusive se ha acordado. El plazo que se queda ahora para entregar la obra es 493 días, más o menos 1.35 años aproximadamente. Es decir, calculamos que en mayo del 2022, tanto el hospital de Pomabamba como el hospital de Yungaí van a estar terminados. Ese es el plazo que se le ha dado. Y obviamente el hospital de Pomabamba va a tener las prestaciones que están figurando dentro del proyecto. Es decir, va a tener su consulta externa, dos centros quirúrgicos, la hospitalización con 33 camas y 7 de junas, un centro obstétrico, una central de esterilización, farmacia, diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico, banco de sangre, casa materna y las oficinas de administración. Es decir, absolutamente todo lo que estaba dentro del proyecto. Perfecto. Ahora, una pregunta crucial, porque muchas veces se construyen estas infraestructuras, usted me ha dicho que está el diseño, la estructura, como también el equipamiento. Pero vayamos a ver, una vez culminado, ¿se garantiza que el gobierno central está garantizando que se va a proveer de los médicos correspondientes de personal médico y asistencial? Esa es una pregunta muy importante y efectivamente, o sea, se convertiría en un elefante blanco si es que solamente dejamos de la infraestructura más del equipamiento. Justamente por ello, nuestro comité técnico se llama de, no solamente de construcción, sino de operación. Tenemos que hacer un trabajo adicional respecto al tema de los recursos humanos. Este hospital, el de Comodamba, va a tener finalmente aproximadamente 300 trabajadores. Pasa a concretar muchísimos más, obviamente, especialistas. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Todos sabemos, y no podemos hacernos de la vista gorda, que hay enormes problemas dentro del sector salud, en lo que es el contexto del gobierno regional de Ancash, y específicamente dentro de la red de Conchucos Norte, que es a la cual pertenece este hospital de Comodamba. Y hay problemas porque hay muy malos manejos, hay altos niveles de corrupción, y hay problemas porque hay baja calidad dentro de la administración de los recursos. Sí, una reestructuración. Lo que se refiere en este momento es una reestructuración de todos los hospitales, de todas las dependencias del gobierno regional de Ancash que están plagadas por la corrupción, ¿verdad que sí? Bueno, algo final, ingeniero Edwin Santos. ¿Ya se ha fijado fecha de inicio? ¿Ya se ha fijado un cronograma establecido? Efectivamente, y la fecha de inicio es mañana. Mañana se está desgastando la empresa ganadora, el consorcio ganador a Comodamba, e inmediatamente está recibiendo los dos terrenos, para el hospital principal y para el hospital de contingencia. Así de rápido, recién en los siguientes días, después de lo que tenemos en este momento, de las restricciones que tenemos en este momento, se podrá hacer seguramente lo que es algo más simbólico que es la primera piedra, pero lo importante es que la obra empieza mañana. Perfecto. Bueno, felicitaciones a todo este comité técnico de pro-construcción del hospital de Pomabamba, lo mismo que también a los que han estado tras la construcción del hospital de Yungay, porque se indica que se va a iniciar paralelamente. Una sincera salutación a todos los hermanos de la provincia de Pomabamba, la tierra de los héroes, seguramente va a haber fiesta popular el día de mañana, pero con las restricciones del caso, por favor. Y bueno, una felicitación muy particular a usted y a su equipo, porque si no hubieran sido insistentes, persistentes, hasta chinchosos muchas veces, no hubieran logrado este hospital para Pomabamba. Esta es una lucha de muchos años atrás, de ocho años. Imagínate, de ocho años es un tiempo enorme. Pero Pomabamba abre sus brazos, invita desde ya a que cuando esté el hospital listo, en lo que es mayo del dos mil veintidós, da la bienvenida a los hermanos de Chivas, da la bienvenida a nuestros hermanos de Mariscal Utsuriada, inclusive a nuestros hermanos de Huánuco, detrás del Marañón, da la bienvenida absolutamente a todos, porque Pomabamba tiene muchas cosas maravillosas. Y algo adicional va a ser, obviamente, un hospital de primera línea, como se dice hace el último tiempo. Bueno, sí, definitivamente. Este hospital, una vez culminado, se va a convertir en el hospital referencial de toda la zona de los dos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Ingeniero Edwin Santos, y nuevamente una salutación a todos los hermanos de Pomabamba. Será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y ¡Viva Pomabamba! ¡Viva Pomabamba!